La última reunión y nuestra última información, donde por situaciones que damos nuevamente a conocer, derivados de las condiciones de lluvia, de manera temporal salieron las brigadas para hacer las mediciones específicas, damos continuidad. Queremos decir que esta es una información estrictamente para los familiares, la información de carácter oficial, con datos técnicos oficiales, será emitida en un boletín. Entonces vamos a pedirle a los medios que por supuesto estén presentes, pero que bajo esa lógica nos ayuden a respetar que es una información estrictamente de hechos, no de datos técnicos, sino de hechos concretamente, y partimos de dos puntos. Primero, de que derivado de las lluvias, separaron las brigadas, como ustedes fueron testigos al recibir esta información, y que el siguiente paso era tener el cuerpo de topógrafos que permitieran las mediciones del asentamiento derivado del sobrepeso que generó el agua en la loza. Aquí también, como ha sido un compromiso, están vecinos, familiares, de varias de las personas que creemos están en el edificio, y ellos van a ser los que nos van a dar los informes con base en la información directa que tienen de mano, y que son testigos de lo que se ha venido haciendo, y que por eso la representación está. Yo le pediría primero a Amaru que nos haga un favor de hacer un relato de lo que hemos venido dando, después el ingeniero José, y para concluir, nuestro compañero Rafael, por favor. Buenos días, yo soy María Eugenia Ochoa, soy la esposa de Jaime Aguilera, yo estoy como, vengo como representante de las familias, de las familias que estamos acá adentro, vengo como representante de las familias que estamos en la parte de adentro, para poder hablar con las familias que están aquí afuera, que estamos padeciendo lo mismo, y que quiero que sepan que la información que nos están dando los ingenieros, y la gente que está adentro, en la parte del rescate, la misma información que les van a venir a decir aquí, es la misma que se está manejando allá adentro. Hay una coordinación total entre la familia, con las autoridades, con los rescatistas. Quiero que por favor tengan la confianza plena, todas las familias, de que es verdad lo que se está comentando. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en las redes sociales, con lo que se está manifestando en las televisiones, en todas las redes sociales, porque hay muchas cosas que no son verdad, y que la gente aquí se angustia, se está desesperando, porque piensan que ya van a meter maquinaria, cosa que no ha pasado, que no está pasando, que deben de estar muy seguros de que ahorita lo principal es rescatar a toda nuestra familia. No está entrando en un grupo, porque está corriendo todos esos rumores. Eso no es verdad. Por favor, confíen. Vamos a tratar de lo más posible dar información, ven, dice la sala, pero de parte de nosotros, de parte del ingeniero José, de parte del licenciado, de parte de las personas que están viendo ahorita, lo que se informa ahí adentro, se nos vamos a venir a decir. Con toda confianza, de verdad, hay que orar por nuestro papi. ¿Tenemos que la gente no está hablando hablando de la gente? Nosotros también. ¿Tenemos que la gente no está hablando hablando de la gente? Sí. Sí, sí. Aunque parezca que ya se paró, no es una negligencia, ¿eh? Es un tema de que hay mucha seguridad, mucha precaución se está tomando, porque lo principal es sacarlos. Ahorita todos estamos concentrados en que hay que sacarlos. ¿Ok? ¿Los están allá? ¿Los están aquí? ¿Los estamos esperando? Por favor. ¿Linan a los niños? Por favor. Cualquier información nos vemos en este punto, ¿sí? Para no estar dispersos. ¿Qué nombre? María Eugenia Ochoa. Como hemos hecho hasta ahora, venimos informando. Durante todo este tiempo nos hemos asegurado de que todas las autoridades nos den el apoyo suficiente. El orden de prioridades es el siguiente. Lo primero son todas las personas que están atrapadas. Lo segundo, las personas que están salvando y arriesgando su vida por las personas que están atrapadas. Y lo tercero son ustedes, todos los familiares. Tenemos autorización y lo saben, lo coordinamos a través de mí. Todo el acceso que quieran, ver a los familiares, intercambiarse, comida, mantas, el gobierno lo ha puesto todo a nuestra disposición. No vamos a tener problema en ningún lado, nada más hay que coordinarlo bien. Bien, aquí ya saben que venimos recurrentemente, les preguntamos cualquier cosa que necesiten, pregunte por mí o por cualquiera de los compañeros y nos vamos a volcar en su caso en ese mismo momento. Así lo llevamos haciendo todos estos días y así lo vamos a seguir haciendo. ¿Y tu nombre? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y tu nombre? Rafael García. Ahora si quieren, vamos a hablar con José para que nos dé algún dato técnico que entiendan las labores que se está haciendo. Pero lo que hablamos hace rato, de que teníamos que esperar, ya llegó y ya está el equipo puesto en marcha. Bien, yo soy José Gutiérrez. ¡Fuerte! Familiar de un atrapado y además ingeniero civil. La decisión que se viene tomando o las decisiones que se van tomando son por cuestiones básicamente de seguridad. Seguridad para nuestras familias. ¿Por qué? Porque el edificio está bastante en riesgo de un colapso total. Ese riesgo solamente se puede reducir tomando una serie de medidas de inspección detallada y analítica de las condiciones que va sufriendo el edificio. Con la lluvia de anoche se saturaron las losas, se sobrecargaron de manera sumamente importante y empezó a tener desplazamientos y asentamientos importantes. Como no queremos, las autoridades nos lo han confirmado que ellos también están sintonizados con su cuerpo técnico especializado que está al pie del cañón todo el día, toda la noche, todo el día, de todo momento, están garantizando que no haya un riesgo mayor al que ya de por sí existe. Se está teniendo ahorita una medición de exactamente los desplazamientos horizontales y verticales del edificio, medida topográficamente para saber cuándo el edificio tiene un cierto nivel de estabilidad que permite retomar las labores de rescate. En este momento los rescatistas están listos con un equipamiento nuevo. Acaba de llegar una brigada hace media hora de japoneses con un super equipo de última generación para hacer un escaneo total del edificio. Simultáneamente con la topografía que se está levantando, no solamente del edificio, sino de los cuatro edificios que son los dos laterales del lado izquierdo y el de la derecha del edificio colapsado. Con esos levantamientos y datos topográficos se van a tomar decisiones de en qué momento se puede reinstalar la brigada ya dentro del edificio. Las brigadas, porque son 18 brigadas disponibles de Japón, de Israel, de los Estados Unidos, de Panamá, de México, de Tijuana, de Jalisco, de infinidad de cuerpos de diferentes orígenes que están aquí arriesgando la vida por nuestros familiares. Entonces, yo mismo he estado en el centro de mando con información directa de los que están indicando qué hacer y a quién dirigir cada acción. Mi familia está ahí. Yo quiero que estén. Regresamos en cuanto sea posible. Nada más les queremos pedir una cosa. Ayúdenos a organizarnos. Si estamos unidos en el dolor, vamos unidos también en la esperanza y en la fe. También mi hijo está allá adentro. También quiero que salga. Así es que vamos a unirnos. Vamos a poner ese orden. A mí me consta también que allá adentro hay gente que está disponible y no va a entrar maquinaria.